El hombre habría escrito en su cuenta la falta que hacía Carlos Castaño, líder paramilitar, para callar al caricaturista. Responderá por este hecho en Bogotá. Édito de foto, especial para 90minutos.ceo Las autoridades capturaron a Ariel Ortega Martínez, el caleño que amenazó a través de Twitter al caricaturista Julio César González, más conocido como matador. La detención se realizó en la mañana de este viernes 20 de abril. Ortega fue trasladado a Bogotá para responder por los delitos de amenaza agravada y obstrucción a la justicia. En su momento, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aseguró que el caso era una prioridad para el ente investigativo. Nosotros tenemos que improbar y rechazar, de manera categórica, estas expresiones de amenaza, a la expresión periodística. Nacional, fue capturado en la ciudad de Cali, Ariel Ortega Martínez, vinculado en las amenazas contra varios periodistas a través de redes sociales. El caso más sonado fue contra el caricaturista matador. Video, reproducir, reproducir o pausa pic.twitter.com barra eprsi 4vqrw, noticiasrptv, arroba noticiasrptv, 20 de abril de 2018. Sin embargo, para el abogado del tuitero, Álvaro Díaz Gárnica, la acción judicial es un terrorismo de la fiscalía que utiliza un ciudadano humilde para que la gente se abstenga de opinar en redes sociales. Según la defensa, el mensaje que escribió Ortega no constituye una amenaza en términos jurídicos pues sólo se utilizó para expresar un deseo, una, fantasía compensatoria. Cabe anotar que el tuit que escribió el caleño se refería a Carlos Castaño, jefe paramilitar, y la falta que hacía para callar a matador. El delito de amenaza, según la ley penal, es un crimen contra la seguridad pública y que tiene fines terroristas, explicó Gárnica. Entérese más del hecho, Centro Democrático expulsó a militante que amenazó al caricaturista matador, y agregó, Ariel es un hombre de paz, tranquilo. Inclusive, cada diciembre ayuda a las comunidades deprimidas en Cauca y Nariño al llevarle mercados y medicinas, elementos comprados con su propio salario. No obstante, los hechos ocurridos con Matador no serán los únicos en referirse en la investigación de la fiscalía. También se encuentra el mensaje que habría escrito al columnista Daniel Sampero Spina, bobo mal nacido, vive insultando y cuando le dicen la verdad en esa jeta llora como una nena. ¿Qué falta hacen las AUC para callar a este sapo? El video es un programa de análisis que se toque la Biblia. Ejecuta las actividades de la Biblia. No obstante, el origen delaffa es un programa de análisis que se toque la Biblia. No obstante, el origen del debate de la fiscalía. No obstante, los hechos creados. No obstante, los hechos creados como una nena. Gracias por ver el video.